¿Por dónde empezar? Solo hay dos opciones. ¿Hacerlo por el principio o no hacerlo por el principio? El verdadero principio sería el principio del mundo, después de lo cual una cosa ha llevado a la otra. Pero como sobre eso hay diversidad de opiniones, empezaré por mi nacimiento. Mi padre era el rey Hicario de Esparta, mi madre una náyade. En aquella época hijas de náyades las había montones. Uno se las encontraba por todas partes. Sin embargo, nunca va mal tener orígenes semidivinos, al menos en teoría. Siendo yo todavía muy pequeña, mi padre ordenó que me arrojaran al mar. Mientras viví, nunca supe por qué lo había hecho. Pero ahora sospecho que un oráculo debió de predecirle que yo tejería su sudario. Seguramente pensó que si me mataba él a mí primero, ese sudario nunca llegaría a tejerse y, por tanto, él viviría eternamente. Ya imagino cuáles debieron de ser sus razonamientos. Si fue el caso, su deseo de ahogarme habría surgido de un comprensible afán de protegerse. Pero debió de oírlo mal, o quizá fuera el oráculo el que oyó mal. Los dioses suelen hablar entre dientes, porque no se trataba del sudario de mi padre, sino del de mi suegro. Si esa fue la profecía, era cierta. Y, desde luego, tejer ese otro sudario me vino muy bien más adelante. Tengo entendido que ahora ya no está de moda enseñar oficios a las niñas, pero por fortuna no ocurría lo mismo en mi época. Siempre resulta útil tener las manos ocupadas. De ese modo, si alguien hace un comentario inapropiado, puedes fingir que no lo has oído y así no tienes que contestar. Pero quizá esta idea mía de la profecía del sudario pronunciada por el oráculo carezca de fundamento. Quizá simplemente la inventé para sentirme mejor. Se oyen tantos murmullos en las oscuras cavernas y los prados que a veces cuesta discernir si proceden del exterior o suenan dentro de tu propia cabeza. Digo cabeza en sentido figurado. Aquí abajo nadie tiene cabeza. El caso es que me arrojaron al mar. Que si me acuerdo de las olas cerrándose sobre mí, de cómo mis pulmones se quedaban sin aire y del sonido de campanas que al parecer oyen los ahogados. No, no me acuerdo de nada, pero me lo contaron. Siempre hay alguna sirvienta, alguna esclava, alguna anciana nodriza o alguna entrometida dispuesta a obsequiar a un niño con el relato de las cosas espantosas que le hicieron sus padres cuando era demasiado pequeño para recordarlo. Oír esta desalentadora anécdota no mejoró mi relación con mi padre. Es a ese episodio, o mejor dicho, al conocimiento de ese episodio, que atribuyo mi prudencia, así como mi desconfianza respecto a las intenciones de la gente. Sin embargo, Ikario cometió una estupidez al intentar ahogar a la hija de una náyade. Por derecho de nacimiento, el agua es nuestro elemento. Aunque no somos tan buenas nadadoras como nuestras madres, flotamos con facilidad y tenemos buenos contactos entre los peces y las aves marinas. Una bandada de patos salvajes vino a rescatarme y me llevó hasta la orilla. Tras un presagio así, ¿qué podía hacer mi padre? Me acogió de nuevo y me cambió el nombre. Pasé a llamarme Patita. Sin duda se sentía culpable por lo que había estado a punto de hacerme, pues se volvió sumamente cariñoso conmigo. Corresponder a ese afecto me resultaba difícil. Imaginaos, iba paseando de la mano de mi presuntamente amoroso padre por el borde de un acantilado, por la orilla de un río o por un parapeto, y de pronto se me ocurría que quizá él decidiera de improviso arrojarme al vacío o golpearme con una piedra hasta matarme. En esas circunstancias, mantener una apariencia de tranquilidad suponía todo un reto para mí. Después de aquellas excursiones me retiraba a mi habitación y lloraba a mares. También debo deciros que el llanto excesivo es una discapacidad de los hijos de las náyades. Pasé como mínimo una cuarta parte de mi vida terrenal deshaciéndome lágrimas. Afortunadamente, en mi época llevábamos velo. Muy útil para disimular los ojos los ojos. Gracias. 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 Gracias.